¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sol389 y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión te traigo un video de productos terminados y productos que muy probablemente no voy a comprar o algunos productos que sí voy a seguir comprando, entonces espero que este video te sea de ayuda, espero que te sirva pues como guía o por curiosidad, espero que te entretenga y pues bueno, sin más chores por el momento. Vamos a comenzar. Lo primero que te voy a hablar es de unos zapatos, yo sé, ¿zapatos? ¿Qué onda? Pero sí, te voy a hablar de estas sandalias, ¿tú las viste en mi haul de ropa más reciente? No me acuerdo la verdad en cuál haul, pero voy a dejar el video de ese haul acá abajo en la cajita de información, el link para que si gustas lo pases a ver. Estas yo las compré en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, en una plaza que está entre el Metrobús, el Rosario y el Metro, el Rosario. Ok, esa placita de transferencia modal o como se llame, ahí la compré en la planta baja, ok, en la planta baja. Estas me costaron $199 pesos, ¿por qué no creo que vuelva a comprar de este tipo de zapatos, de esa marca, de Shazah? Porque en primera, son muy bonitas, la verdad es que me gustan muchísimo el color y sí son cómodas, pero tiene dos grandes defectos que me hacen no quererlos volver a comprar. En primera, la cinta de acá abajo, esta, perdón, esta cinta de aquí, es demasiado floja, entonces hace que tu pie nade entre la suela y esta cinta nada mucho, lo cual provoca que de repente no das bien el paso, no elevas suficientemente bien el pie. Y la sandalia se llega a atorar con el piso y se desgasta. Y a veces, como que sí te tropiezas y sí llegas a sentir que te caes por eso, por lo mismo de que no te sujeta bien el pie de aquí, no te la recomiendo. Otra cosa que no me gustó muchísimo es que siento la suela demasiado, 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 de verdad, muy, muy ligera. Es más, a veces, cuando hay piedritas, se siente como que vas caminando descalza, entonces eso no está padre porque las piedritas te lastiman el pie. Entonces, nada más por ese simple hecho o por esas dos cositas, no te las recomiendo. No creo volver a comprar esas sandalias, aunque no estuvieron caras, pero no creo volver a comprarlas. Luego, te voy a mostrar algunas cositas que se terminaron. De lo primero que te voy a hablar es de este aceite de argán de Babyliss Pro. Este producto me gusta muchísimo. Este, si mal no recuerdo, me costó $129 pesos porque es el embate grandecito, el embate. Es el botecito grandecito, pero la verdad es que nos gusta muchísimo tanto a mí como a Ricardo y te lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otro producto del que te voy a hablar es de esta esponjita de Real Techniques. Es mi esponjita vieja y la verdad es que me duró año y medio. O sea, ya se rompió de aquí, ya se rompió de acá, ya está para tirar a la basura. De verdad es que ya está para tirar a la basura. Esta, si no me recuerdo, me costó $128 pesos en Sunburns. Ahí la puedes conseguir. Te la recomiendo mucho. Es de las mejores esponjas que he probado. Es la mejor esponja que he probado. Luego, me compré, ya te había yo comentado, de este delineador líquido de Prolux. Es mate, negro, eyeliner, waterproof, supuestamente líquido. Es un delineador negro líquido. No te recuerdo. No recuerdo exactamente cuánto me costó, pero no lo voy a volver a comprar. Así de simple, no lo voy a volver a comprar, no lo vale. ¿Por qué? Cuando te lo pones, se siente pesado en el párpado. Como si trajeras pestañas postizas. Y las niñas que estamos acostumbradas a ellas, ok, pasa. Pero las que no, no te las recomiendo. Algo que tampoco me gusta de este, es que después de un tiempo, como que se parte. O sea, se va cayendo a pedacitos. Eso tampoco está chido. Sí te llega a resecar un poquito la zona del párpado. Bueno, no demasiado. Es tolerable. Pero algo que en definitiva no me gusta, no me pasa. Y por lo cual nunca lo voy a volver a comprar. Es que se cae a pedazos. O sea, ¿qué chiste tiene que te lo pongas? Si se te va a caer a pedazos a las 2, 3 horas. O sea, simplemente no vale la pena. No. Me gustó. Es de la marca Prolux. Y prometía mucho. Pero se quedó corto. A la hora de es que no. No te lo recomiendo ni tantito. Lo que te voy a hablar. Que de verdad es una desilusión tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. No sé si yo haya corrido con mala suerte. O todas están mal. Pero voy a hablar mal. Por la primera vez. De un cuarteto de Bisú. Voy a hablar mal de este cuarteto de Bisú. Yo sé. He de estar un poquito loca. Pero la verdad es que no es bueno este cuarteto de Bisú. Es en el tono 25. Ahí se puede ver creo el tono. Tono 25. La verdad es que los colores se ven bastante bonitos. Se ven muy como del día a día. La cámara no les hace justicia. Déjame decirte desde ya. ¿Cuál es mi problema con ellos? Son extremadamente polvosos. Y no pigmentan, chido. No pigmentan. O sea. Todos se ven prácticamente igual. En los swatches a lo mejor llegas a ver un poquito de diferencia. Pero una vez que te los aplicas. La verdad es que no. No hay diferencia. Es que casi no pigmentan. O sea. Neta. ¿Qué es esto? Bisú. Neta. ¿Qué es esto? Es que no se puede. Son extremadamente polvosas. Y no pigmentan. Es que mi mayor problema. Mi problema no es que sean polvosas. Porque la verdad eso no me importa tanto. Lo que me molesta es que no pigmentan tan chido. Aquí ya les di como 50 mil capas. Y hay más o menos. Más o menos se parecen a estas. Pero más o menos tirándole a casi nada. Las difuminas. Se van. Se van. Se van. Se van. No se difuminan. O sea. Se van a la nada. De plano te las quitas por completo. Y eso la verdad es que tampoco me gusta. Y es una decepción tremenda. Porque yo siempre dije. Los cuartetos de Bisú son buenísimos. 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 A excepción de este. No sé. Si nada más es este cuarteto. En particular el que salió mal. Y yo tuve la mala suerte de comprarlo. O todos estos cuartetos. O sea. Todos los del tono 25. Salieron pésimos. La verdad no lo sé. Pero este. El tono 25. Piénsalo mucho antes de comprarlo. Y si puedes swatchearlo antes de comprarlo. Más que mejor. Pero si no. Brincatelo. Luego te voy a hablar también. De estos polvos. De E.L.F. Los High Definition. Ya me los terminé. Ah. Me gustan muchísimo. Antes no me gustaban. Porque me dejaban como una capa blanca. Pero me pongo encima. Este. Sello mi maquillaje. Con el Outsal Serin Sprite de City Color. Y se va. Esa capita blanca. Incómoda. Se va. Se va por completo. Entonces la verdad es que me gustan muchísimo. Porque me gusta como me dejan la piel. Son algo caros. Creo que cuestan 200 pesos. Pero la verdad es que te los recomiendo muchísimo. 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 Son bastante buenos. Me gustan mucho. Y el. No probando en animales. Más que mejor. También. Otro producto terminado. Del que te voy a hablar. Bueno. Otro producto que. No está terminado. Pero voy a tirar a la basura. Muy probablemente. Es. Esta. Eyeshadow Primer. De NYX. Es así. Es en el tono. ESB 02. Es. Ah. El. White Pearl. Que es. Como con acaballo. Caballo. Acabado de destellitos. Como bien dice. Como aperlado. Este. Así se ve. Que es lo que pasa. Empieza. A oler feo. Huele a coco. Pero como a coco descompuesto. No sé si lo vuelva a comprar. Porque tengo otros. Eyeshadow Primers. Que son más baratos que este. Y son muy buenos. Pero. Por mientras. Si quieres probarlo por curiosidad. Está bien. Luego también te voy a hablar. De este tratamiento. Para el cabello. Que me regalaron. Es de la marca. Xiomara. Xiomara. No sé cómo se pronuncia. Es con extracto de uva. Efecto antioxidante. Revitaliza. Todo tipo de cabello. Huele bastante bien todavía. Huele muy rico a uva. A decir verdad. Que es lo que pasa. Que nunca pude encontrar información. Respecto a si era. Libre de crueldad. O no. O sea. Nunca tuve información. Entonces. Si un producto. No dice. Que no es probar en animales. Para mí. Si está probar en animales. Entonces. Nunca encontré información. Respecto a esta marca. Si alguno de ustedes sabe. Si. Que es. Si alguno de ustedes. Me dice. Y me asegura. O me indica. Donde puede encontrar la información. De que este producto. No es probado en animales. No es probado en animales. Se los voy a agradecer muchísimo. Mientras. Ha estado en mi tocador. Desde que me lo regalaron. Casi no lo utilicé. Porque no sabía. Que onda. Entonces. Aquí está. La verdad es que aquí está. Pero. Mientras no tenga más información. De esta marca. No creo volverlo a comprar. La siguiente que te voy a mostrar. Es. Este. De Beyond The Sun. Proteína. Cortel de proteínas. Para el cabello. Este te lo aplicas. Después de. Con el cabello húmedo. Ya cuando. Te lo vas a peinar. Y así. Te lo aplicas. Me gustaba muchísimo. Porque sentía que si fortalecía mi cabello. Pero de un tiempo para acá. A mi cabello lo ha dejado como. Como duro. Como tieso. Entonces el efecto ya no me está gustando. Todas las veces que lo utilicé. Lo agité. Pero no sé si se haya quedado acá. Una capita. Extra. De producto. Que me ha estado dejando así. De espeso el cabello. Pero la verdad es que me lo pongo. Y me lo pongo exactamente igual que antes. Exactamente igual que como dicen aquí. Las instrucciones. Y me lo deja como acartonado. Como tieso. Ya no me gustó. Y por ende lo voy a tirar ya a la basura. A lo mejor ya hasta caducó. Ya ni me he fijado. La verdad. Por mientras. Te lo recomiendo. Sí. Siempre y cuando te lo acabes rápido. Tu cabello. Le haga falta mucha proteína. Sí te lo recomiendo. Luego. También se me terminó. Por fin. Se me terminó. Este de Ion. El Repair Solution. Que es un reconstructor de cabello. Es un reconstructor para el cabello dañado y débil. Y la verdad es que es muy bueno. De verdad es extremadamente bueno este producto. Me costó 89 pesos. Y me duró mil años. O sea. Creo que me duró un año y medio o más. Y lo utilizaba cañón, 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 cañón. ¿Lo volvería a comprar? Sí. Sí lo quiero volver a comprar. Pero ya no lo he visto en Salivir Supply. O sea. Definitivamente ya no lo encuentro. Entonces. Si tú sabes cuál es el empaque nuevo. Por favor déjamelo saber. La verdad es que este producto es maravilloso para tu cabello. Súper, súper dañado. Tienes el cabello chicloso. Incluso este te puede ayudar. Ahí te lo dejo. Otro producto que también ya se me terminó. Es este. Es de Durazno. Es un jaboncito para el cuerpo. Un gel de ducha. Para el cuerpo. Es de Durazno. Es mi tercer empaque. Bueno. Mi tercer botecito. Es delicioso. 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 Es de The Podishop. Me ha costado. Siempre lo he comprado en descuento. Entonces no he pagado más de 120 pesos por él. Es el tercer bote que llevo de este. Lo amo. O sea. Neta lo amo. Otro producto que sale aquí. Ah ok. Es. Este shampoo de Jafra. Botanical Experience Hair Care. Es así. Me salió a buscar este shampoo. Creo que me salió como en 200 pesos. Algo así. Dice que es. Shampoo para el cabello. Hidratación intensa. No sirve. La verdad es que a mí no me hizo nada. No me funcionó ni un poquito. O sea. Lo que se dice nada. Terminó utilizándolo Ricardo. Y decía que su cabello se sentía reseco. Entonces. Se supone que es inactación intensa. Y para nuestros tipos de cabello. No funcionó. Contré. Luego también te voy a hablar de este polvo translúcido. Es de Essence. Es en el tono Soft Beige. El tono 02. No creo volver a comprarlo. Por el simple hecho de que no hay de mi tono. Polvos de Essence. No hay de mi tono. Todos son ligeramente más bronceaditos que mi tono de piel. Entonces no me sirven. Pero. Sí. La verdad los pocos productos de Essence que he probado me han gustado muchísimo. Y en sí el producto no es malo. Solo no es mi tono. Y ya de las últimas cositas que te voy a hablar. Es esta base de maquillaje de Naked Skin. Se me terminó. Es horrible. 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 Porque se me terminó. Me duró bastante tiempo. Casi me duró un año. Esta me costó 500 pesos. Es en el tono 0.5. Es así. Esta base de maquillaje. Es excelente para pieles secas. Para pieles mixtas. Para pieles grasas. Hay infinidad de tonos. O sea seguro encuentras uno que sea. Que es idéntico al tuyo. También tienen los subtonos amarillos. O subtonos rosados. O sea la verdad es que hay para todos tipos. Colores, sabores y demás de pieles. Y lo que me encantaba de esta base. Nunca. No supe si les hice una reseña. Creo que no. La verdad no sé. Pero lo que me encantó siempre de esta base. Es que cuando me la ponía y me daba una capa ligera. Terminaba con un. Una cobertura media. Y no necesitaba sellarla con polvo. O sea no lo necesitaba. Porque no me sacaba brillo en exceso. Y mejor aún. Me duraba la piel mate. Entonces eso era algo que me encantaba. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además de que esta base de maquillaje. La utilicé muchísimo para sesiones de fotos. Que estuve participando. Entonces como no. No tiene factor de protetor solar. Era así como que mi mejor opción. Y la verdad es que me gusta muchísimo esta base. La volveré a comprar. Sí. Sí la volveré a comprar. Esto está bien hasta polvo. De que no lo utilicé mucho. Me compré este perfume para el cabello. En el aroma. Quien sabe. Supuestamente esta cosa. Tiene. Como feromonas. Para atraer a las personas en el exceso puesto. Huele muy rico. La verdad es que sí huele muy rico. Pero mi cabello está muy procesado. Entonces. Yo sentía que me resecaba de más el cabello. No sé si tenga alcohol. Porque la verdad es que nunca lo leí. Nunca leí los ingredientes. Sí. Principal ingrediente. Alcohol. Para una chica que tiene el cabello tan procesado. El alcohol. Es lo peor para el cabello. Entonces. Simplemente por eso. No lo voy a volver a comprar. No te lo recomiendo. Y no sé que voy a hacer. Cuando a lo mejor lo utilizo para. Para aromatizar el ambiente. Con mi novio. Ahora ya sepa que lo voy a utilizar. Pues bueno. Eso es todo por este video hermosa. Espero que te sirva mi opinión. Respecto a estos productos. No son tantos. Y son muy dispersos. Pero espero que te sirvan. Te invito a que nos veamos en redes sociales. Te voy a dejar mis enlaces. Muy cómodos. Te voy a dejar los enlaces en mis redes sociales. Acá abajo en la cajita de información. Por si gustas. Pues por allá. Nos vemos. Para platicar hecha de chisme. Y tú te enteres de las cosas. Un poquito más rápido que los demás. Aquí en YouTube. Entonces espero que nos veamos por allá. No olvides que si te gustó este video. Espero que me dejes un dedito arriba. Y también espero que lo compartas. Ojalá que sí. Si este es el primer video que ves. Te invito a que te suscribas. Estaría súper bien. Y ya eres aquí bienvenida. También recuerda que aquí abajo en los comentarios. Me puedes dejar cualquier duda. Sugerencia. Petición. Queja. Lo que quieras. Saca abajo en los comentarios. Uy comenzó. Que aunque me tardo. Siempre, siempre, siempre respondo. Eso es todo de mi parte. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Vaya hermosa. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video